El Real Madrid le ganó 3 a 0 al Valencia en esta jornada número 29 de la Liga Española y con este resultado el Real Madrid se mantiene en la lucha por la Liga junto al Barcelona dos puntos abajo del líder con 62 puntos. Antes de analizar el partido voy a repasar las alineaciones, el Real Madrid salió con un 4-4-2, cultuazos en el arco, la defensa Carvajal, Varane, Ramos y Mendy, el mediocampo Casemiro, Kroos, Modrici y Valverde y en la delantera Benzema y Eden Hazard. Y el Valencia salió con un 4-4-2 con Siles en el arco, la defensa Guaz, Guillamón, Mangala y Gallá, el mediocampo Torres, Parejo, Kondogbia y Carlos Soler y en la delantera Rodrigo y Maxi Gómez. Ahora sí, empezando con el partido, el Real Madrid goleó 3 a 0 al Valencia, el mismo resultado que en la final de la Champions de la temporada 99-2000 que también terminó con un Real Madrid 3, Valencia 0 pero la diferencia que esta vez estamos hablando del 2020 y en la Liga Española y un resultado importante para el Real Madrid para mantenerse en la lucha obviamente ayuda a la mentalidad de los jugadores y realmente fue un partido muy diferente en el primer y en el segundo tiempo. Si analizamos el primer tiempo, fue un partido parejo, ambos equipos tuvieron sus ocasiones de gol, Kroos tuvo un intento de remate que estuvo bien el arquero Silesen, Hazard tuvo un intento de remate donde estuvo espectacular Silesen con dos o tres atajadas muy muy buenas y también Courtois tuvo un par de atajadas buenas, Rodrigo tuvo un tiro en el palo. Luego unos minutos después, Rodrigo metió un gol pero lo fueron a revisar al VAR, cobraron fuera de juego porque el que le da la asistencia a Rodrigo estaba en offside, bien cobrado. Realmente tenía mis dudas porque a primera impresión no vi fuera de juego y en la repetición tampoco pero sí que después se vio bien la línea del fuera de juego, la línea del offside. Estaba ligeramente adelantado el jugador del Valencia así que bien cobrado por el VAR ese offside y el resultado no se movió, seguía 0 a 0, tuvo una atajada courtois, un remate de afuera del área espectacular y poco más. Realmente fue un partido de momentos donde el Valencia a veces se acercó más, otras veces se acercó más el Real Madrid pero no había un equipo que lograra imponer las condiciones. Digamos que a veces alternaban posesiones, a veces la tenía el Valencia a la pelota, a veces la tenía el Real Madrid pero los dos eran equipos que buscaban rápido el gol. Pero ya para el segundo tiempo fue un baile total del Real Madrid, es decir el resultado esta vez no engaña, fue todo el Real Madrid del segundo tiempo, dominó la pelota, se jugó como quería el Real Madrid, empezó a generar muchas más ocasiones que en el primer tiempo. Ya el Valencia le costaba contraatacar, se sintió muy desgastado físicamente el Real Madrid, en eso lo pudo aprovechar, empezó ganando con gol de Benzema al minuto 61 en una jugada maravillosa. Hazard es una muy buena asociación con Modric, era una muy buena jugada y asiste a Benzema para meter ese 1 a 0, que obviamente abría el marcador y ya con el 1 a 0 ahí sí que fue 100% todo el Real Madrid. Que por cierto ya para el segundo tiempo entre Asensio, luego entró Vinicio Junior y el propio Asensio que llevaba muchísimo tiempo sin jugar por una lesión, metió el 2 a 0 en una jugada donde Mendy desborda bien por la banda, tira al centro y Asensio mete un buen gol, un golazo podemos decir por cómo le pegó para meter ese 2 a 0 del Real Madrid. Y también siguió teniendo la pelota, generando ocasiones, tácticamente mejor porque ya sabía romper las líneas defensivas del Valencia que cuando se defendía siempre lo hacía muy replegado, pero muy muy replegado, muy atrás, casi en su propia área digamos. Y el Real Madrid en el primer tiempo le costó por momentos romper esa línea defensiva y para el segundo tiempo poco a poco la fue rompiendo hasta meter el gol y ya para 2 a 0 ya era todo el Real Madrid. El Valencia no podía defenderse cómodo, estaba muy desgastado físicamente, siempre el Real Madrid hacía los pases y los movimientos a una velocidad superior al Valencia y eso obviamente lo benefició. Vinicio estuvo para hacer el 3 a 0 pero decidió dar un pase atrás y yo creo que era para pegarle al arco, no sé por qué no le pegó. Y el 3 a 0 llegó al minuto 86, gol de Karim Benzema, un gol de zurda fantástico como definió frente al arquero. Yo he sido crítico con Benzema algunas veces porque creo que es un jugador que debe ser un goleador regular porque a veces tiene rachas buenas y después desaparece por un tiempo. Pero si Benzema consigue ser un jugador regular en cuanto a goles puede aportar el Real Madrid porque más allá de que en esta temporada el Real Madrid en defensa está muy bien, creo que es un equipo que aún así le falta gol todavía. En este partido fue contundente en el segundo tiempo cuando mejor estuvo y si consigue esa contundencia a largo plazo digamos, y no me refiero a jugar a ser efectivo no, sino a tratar de que el equipo no tenga problemas de gol como si lo ha tenido muchas veces esta temporada. Eso es lo que pienso yo desde mi perspectiva. Y destacar rendimientos individuales, yo creo que Courtois estuvo muy bien cuando peor estuvo el Real Madrid en el primer tiempo. Benzema hizo un partidazo espectacular, el otro día contra el Eibar también jugó muy bien. Los últimos dos partidos de Benzema fueron fantásticos, el otro día no pudo meter goles, pero participó en los tres. Esta vez sí que metió goles y fue un doblete y obviamente eso ayuda al rendimiento individual, ayuda a la confianza del jugador. Y el Real Madrid también se lo vio muy bien en el mediocampo, Casemiro que bueno hizo un partidazo también. Casemiro que recuperó la pelota y fue importante en el tercer gol porque fue el que recuperó y el Real Madrid atacó y muy bien. También destacar el partido de Toni Kroos, también muy bien en la conducción. También Benzema hizo un buen partido. En general el Real Madrid en el segundo tiempo se sintió muy muy cómodo en el partido. Y para destacar por último, Le Canguín fue expulsado al minuto 89 por una patada sin ningún tipo de sentido. Sergio Ramos bien expulsado y el Valencia se quedó con uno menos ya al minuto 89. Así que este es mi análisis del Real Madrid 3, Valencia 0. Si querés opinar, si querés comentar este partido, ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego.